El pasado 4 de septiembre, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología y la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus Valle de las Palmas, UABC, tuvieron la oportunidad de participar en un importante evento enfocado en la salud sexual. Organizado por la Secretaría de Salud, este encuentro brindó información crucial y servicios de gran valor para todos los jóvenes. Durante el evento, expertos en la salud sexual y reproductiva ofrecieron pláticas y talleres sobre temas como métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, salud sexual integral, pruebas de detección de ITS, asesoramiento personalizado y entrega de métodos anticonceptivos. Ya se había acudido el mes anterior a una charla con las estudiantes, explicándoles los diferentes métodos anticonceptivos, los pros y contras de cada uno de ellos y se hizo un listado de quienes estudiaban interesados y el día de hoy acudimos con el familiar del EDU-SEX. El EDU-SEX es un consultorio móvil que está diseñado para brindarle la atención a todas las adolescentes. Esta iniciativa es un paso importante para promover la salud sexual en el ámbito universitario. La UABC, a través de la Secretaría de Salud, se compromete a seguir ofreciendo este tipo de actividades para el bienestar de toda su comunidad estudiantil. PSN Noticias informó Easy Skin. PSN Noticias informó Ephesani.